A los bosques me interno yo, añoraré mi soledad Y los bosques me contestan lo que sé que si estás pagando A los bosques me interno yo, añoraré mi soledad Y los bosques me contestan lo que sé que si estás pagando Y los bosques me contestan lo que sé que si estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvida el mar que me acechió Saca distante miedo que el pecho, la vida me duele más Saca distante miedo que el pecho, la vida me duele más Y en la dictancia te quiero más Y en la dictancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa en olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa en olvidarte jamás jamás Olvidarme podrás, dejarme eso nunca Cevichería, refugio, carito ¡Vaya! 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 Que bien me dijo mi madre que no me traje a este mundo No voy a enseñar, por ningún querer Que bien me dijo mi madre, que no me trate este mundo No voy a enseñar, por ningún querer Como las plantas y rego, como las flores sin aroma No voy a enseñar, por ningún querer Como las plantas y rego, como las flores sin aroma No voy a enseñar, por ningún amor Porque la vida que pasó, carece de contenido Si tú no me has venado, no sé qué Porque la vida que pasó, carece de contenido Si tú no me has venado, no sé qué Por eso mi alma solito, a por estos lugares Van a escuchar, con mi linda voz Por eso mi alma solito, a por estos lugares Van a escuchar, esta mi linda voz Para Yasmín, para Monín, feliz aniversario Para J.C., para Gladys Marixa En el cielo, con mucho cariño en el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Si en el mundo estás, a dónde te vas a ir, por donde quieras quedar La vida mía tendrás que ser Por toda la vida mía tendrás que ser Mía tendrás que ser Este corazón, ya no es corazón Y este corazón, ya no es corazón De tanto sufrimiento, que le voy a caer a mamás De tanto sufrimiento, que le voy a caer a mamás Que le voy a caer a mamás ¡Vámonos! Lidia, 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 tú eres mi martillo Lidia, 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 tú eres mi martillo Sin agua y sin riego, me beses Sin agua y sin riego, me beses como yo ¡Vamos a mí! ¡Agustiva! ¡Gordita Celia en el cielo! Con mucho cariño ¡Ay, a Jesús! ¡Somar Magari! ¡Odio 15! ¡Ganas Arena! ¡Gracias! ¡Gracias! Uneth ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!